La vida de Sandra hace poco se iluminó con el sueño de toda mujer valiente, cuando se dieron cuenta de la noticia sobre sus buenas calificaciones, lo que le permitiría obtener el título de bachiller. Sí, estoy muy emocionada, gracias a Dios. Janine, mil abrazos y besos, mamita, porque yo sé que Janine siempre ha estado pendiente de mí. Es la única que se acuerda de mí el primero de diciembre, que es el Día Internacional del BH. Y muy agradecida, mire, con nevera y mercado, gracias, muchas gracias y mil bendiciones. Los emprendedores se sumaron para brindarle una sonrisa a Sandra Maza, como lo hizo chicas y chicos por medio de un vestido. Miga y bombón repostería con una hermosa torta, la chicharronada express con un mercado y una nevera, entre otros barranqueños que se sumaron a esta iniciativa. No todas las personas tienen ese corazón que tiene Sandra y es por esto que yo quiero con este detalle y todo el equipo de la chicharronada brindarle una linda pero linda sonrisa, porque ella, al igual que muchas personas que realizan estas lindas labores, se lo merecen. Así que yo le mando un besote a Sandra, ella se merece todo lo bonito de esta vida, porque lleva 30 años, son 30 años salvando y controlando la vida de los pacientes con Bellach. Hace 30 años está batallando contra esta enfermedad incurable en jóvenes y adultos, en especial en pacientes de la comunidad LGTBI de Barranca Bermeja. Sandra Maza, a pesar de no tener recursos económicos, para ella es un desafío el poder ayudar a estas personas con sus tratamientos. Yo creo que más de dos mil personas, en Bucaramanga también, yo colaboro, yo voy a Bucaramanga, yo hago rifa para poder viajar, porque igualmente pues, estas personas las desechan, mucha gente las desecha. He tenido problemas en los puestos de salud, porque la verdad no me gusta que lo discriminen, porque no es así. Sandra Maza es una mujer barranqueña que ha recibido fuertes golpes y enseñanzas de la vida. Durante 7 años tuvo que vivir una lucha junto a su hermano, debido a su diagnóstico positivo con Bellache. En Barranca Bermeja, yo llevo una lucha grande, grandísima, desde ahora, y la verdad pues, yo vivo en esta casa que me la regaló el Señor, Dios, y aquí yo tengo, aquí llegan a mi casa, llegan mamás, hombres, de toda clase, mundialidad, llegan acá, en el programa que yo tengo. El objetivo de Enlace Televisión era dar a conocer la historia de esta barranqueña y sus necesidades, generando con esto un impacto positivo en la comunidad, para que Sandra pudiera celebrar su grado con sus seres queridos.